Somos OETH, una organización educativa que a pesar del difícil momento que atraviesa Colombia y el mundo ante la llegada del COVID-19, seguimos avanzando todos los días. Somos OETH, un grupo de seres humanos capaces de seguir adelante desde nuestras casas, encerrados, enseñando desde nuestros hogares las clases normales y así no permitimos que se atrasen los alumnos para que finalizando junio termine en su calendario, su año escolar. Somos OETH, tres colegios, distintas sedes, distintas dependencias, una sola familia, profesores, coordinadores, emisora, personal de planta y administrativo. Somos OETH, decenas de profesionales madrugando todos los días, desde la rectoría, iniciando labores desde las 4 de la mañana, trabajando con ganas, empuje, berraquera, con ánimo y disposición de que todo funcione perfectamente. Somos OETH, organización educativa Tenorio Herrera. Somos No Luz 1.